AMIGOS. ¡Dios mío, es que yo no lo puedo creer! ¡Ay, Sámi! ¡Que lo puedo creer! ¡Ay, Sámi! ¡Ay, Sámi! ¿Sámi quién habrá sido el...? ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué lo hizo esto? ¡Sucio! ¡Sámi, te llaman! Mira, pero ¿qué fue lo que se robaron? Pues es que esa es la cosa, que no se robaron nada. Mira, yo dejé la caja registradora abierta, con el cuadro al lado, y ni eso se llevaron. Fíjate, yo por eso, las doñitas de las cantinas, yo las tengo entrenadas. Si acaba su turno, se guardan el billete y lo llevan al otro día. ¡Las doñitas saben! Ay, Chupi, pero esto es algo como que bien raro. Unos pillos que vienen y nos roban. O sea, hablan mucho y no hacen nada. ¡Ay! Yo conozco dos o tres así. Pero es que esa es la cosa, mano. Mira, ni las bebidas se llevaron. No se llevaron. No entiendo. Tú sabes que una vez se metieron en mi casa cuando yo vivía con mi ex y me bebieron la bebida. ¡Qué amor! Muchachos, la borrachera que yo cogí ese día. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera del lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto, que lo único que te deseo es que seas alcohol y caigas en las manos del viejo de los juanetazos. ¡Está la policía! ¡Está la policía! ¡Está la policía! ¡Uf, uf, uf! ¡Muy buenas! ¡Buenas! 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 Yo soy la detective... Soy la detective Muñoz. ¿Quién es la persona encargada aquí? ¡Ah! Esta que está aquí. Vení Lichos para servirles. Un placer. Encantada. Muy bien. Estamos aquí. ¿La escena se llevaron algo? Bueno, en verdad que no se llevaron... Bueno, sí. Se llevaron algo. Se llevaron unos cupcakes que iba a vender Carlos. Carlos es uno de mis clientes, de mis panas, que está aquí, ¿verdad? Todos los días. Eso fue lo que se llevaron. Lo que se llevaron fue los cupcakes de Carlos. Nada más. ¿Los cupcakes? Los cupcakes de Carlos. Porque ya yo miré... ¿Dónde está? Carlos, Carlos... ¡Ahora sí regarde! ¡Carlo, Carlos! ¡Carlo! ¡ CARLO, son crayones! ¡Carlo! ¡Aguanta mí con él! ¡Vamos, Carlos! ¡Ya, jijero! ¡Ah! ¡Yo me llevo ahí con él! ¡Carlo! ¡Ahora cómo vaya a vivir! ¡Lote, Carlos! Son cupcakes... ¿Han makati? ¿Qué pasa, Carlos Pende Jiménez? ¡Qué pasa, Carlos? ¡Son solamente unos cupcakes! Es una bovería, chicos. ESO ES MI VIDA, ESTO ESTO HAY QUE INVESTIGARLO HASTA EL FINAL, YO QUIERO QUE LE SACA LAS HUELLAS VEGETALES. LAS QUÉ? LAS HUELLAS VEGETALES. SE DICE DIGITALES, Y LE RECUERDO QUE LA QUE ESTÁ A CARGO DE ESTO SOY YO. YO VOY A NECESITAR UNA DECLARACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAYAN ESTADO AQUÍ EN LA NOCHE DE ANOCHE, AYER. BUENO, AYER LOS QUE ESTÁN AQUÍ VINIERON. YO VINI UN RATITO. NO, ENBUSTE, YO PASÉ ENTRÉ AL BAÑO Y ME FUI RAPIDITO. ENBUSTE, YO CREO QUE AYER YO NO VINE. MIREN, YO CREO QUE HAY UNA EQUIVOCACIÓN PORQUE YO AYER, QUE YO RECUERDE, YO ME ENTRÉ A LA BARRA, YO FUI UNA DOÑITA Y ESTABAN UN CHINCHOLO Y YO NO VINE AYER. AYER, AYER, AHORA QUE YO RECUERDO, AYER NO FUE QUE YO ESTABA EN CASA DE UNA JEVA, NO, YO NO VINE AYER, YO NO ESTABA AQUÍ. AYER YO ESTABA HABLANDO CONTIGO POR TELÉFONO, QUE SI DE JULIO, QUE SI SE HALALALALALA, YO NO VINE, YO NO ESTABA AQUÍ. DETECTIVE, AYER VINIERON TODOS. MUY BIEN. YO VINE A TRAJER LOS COCKAYS, LINDAS ME TRAJO, YO NO ME BAJÉ. OH, SÍ, OH, SÍ. OH, SÍ, TÚ ME TRAJESTE Y TE BAJASTE, SÍ. SÍ, PORQUE LINDAS, LINDAS ESTABA MOLESTA, PORQUE ELLA CUANDO LLEGA A TRABAJAR YO LE TENGO QUE COCINAR, PERO COMO ESTABA BREGANDO CON LOS COCKAYS, ME COGIO TARDE, Y NO HABÍA FREGADO, ME PUSE A COCINAR TARDE, PUES ENTONCES LINDAS SE MOLESTÓ, PERO ENTONCES ELLA FUE LA QUE ME TRAJO PARA ACÁ PORQUE ELLA ESTABA MOLESTA, PORQUE ELLA ESTABA HACIENDO LOS COCKAYS. ENTENDÍ, POR LO QUE VEO, TODOS LOS QUE ESTÁN AQUÍ VAN A TENER QUE DAR UNA DECLARACIÓN. YO ME VELO QUE ESTO ES UN INSIDE JOB. EBERLA, EBERLA, ESTO INSIDE JOB. QUÉ? INSIDE JOB. NO, NO, QUIERO DECIR QUE ES UN TRABAJO DE ADENTRO. ESO MISMO ESTABO HACIENDO YO ANOCHE, ESTABA HACIENDO UN TRABAJO. DE ESO SOY CUMPABLE DE AQUÍ NO. YO NO TENGO NAGAD QUE VER DE EL INSIDE. LES TENGO QUE DECIR QUE POR MI EXPERIENCIA el culpable siempre es alguien conocido. A mí que no me enfoquen, que los coques son míos. Que pase el siguiente. Gracias, yo sé que es por aquí. Mira, ponte en la vaqueta, saciú pistola, nene. ¿Qué, nena? Mamá, si esto es como un espejo vanity, tú tienes un vanity en tu oficina. Tú eres bien chupera, mi amiga. Ay, no, yo necesito uno de esos en mi casa. Roche, te lo estoy diciendo que coge todo el espacio. Me encanta. Me encanta lo que estás haciendo. Hágame el favor y siéntese. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué está sucediendo? ¿Ya terminó? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Dónde estaba usted la noche del lunes 30 de agosto? ¡Ay, yo lo sé! ¡Yo no sé nada! ¡Ay, yo no me acuerdo de nada! Yo no me acuerdo de nada de lo que yo he hecho de ayer. Yo no me acuerdo ni lo que yo hice hace unos minutos atrás. Bueno, hace unos minutos atrás yo me fui por una tienda y había un macho. Era un empleado riquísimo, nena. Y yo le decía, yo le decía, mira, por favor, búscame más ropa. Y él iba y buscaba ropa. Y yo, ¡yuju! Más ropa. Y él iba y buscaba ropa. Y yo, ¡yuju! Y buscaba ropa. Y buscaba ropa. y tú sabes que este hombre se puso sudado, sudado, y esos brazos chorreando como chorreras de Slip and Slide, Wet and Wild, mamá. ¡Ay! Esos tropecios brotados y después tenía unos ojos. Unos ojos que eso era una mirada, que eso era como que... ¡Babum! ¡Babum! ¡Ay! Te lo digo que esos ojos eran mesmerizantes, eran como verde gris, azules. Eran como algo así... ¡No se hagan graciosos! Le estoy preguntando qué hizo la noche del 30 de agosto, ayer lunes. Ajá, pues yo estaba viendo Puerto Rico Gana. Ajá. Claro que sí, yo no me pierdo Puerto Rico Gana, porque a mí me encanta Finito, me encanta Finito, aunque bueno, dicen las lenguas que de Finito no tiene nada. ¡Ay! ¿Después que tú me dices a mí de Alex DJ? ¡Ay! A mí me encanta su cabello y su estilo, porque si yo tengo una ola montada, él tiene como una muela. ¡Ay! Y yo quisiera comérmelo completito, pero nada, después de eso, yo creo que yo cogí para mi casa, tenía un poquito de hambre. ¿Su casa? Y nada, me fui y me hice algo de comer. Me cocinó, ok. ¿Y qué más? No, ¿qué más? Yo no quemé nada, nena, por favor, yo te cocina. ¿Qué te pasa? Yo me hice una chupechuguita con una ensalada de chupollo, porque mamá, tú sabes que yo estoy a dieta y después mirando este espejo que tengo ahí atrás, Dios mío, yo tengo aquí un shisho, mutante, un shisho caníbal, ¡mira esto! ¡Ay, si tú pareces a Jabba de Hulk como el de Star Wars! ¡Mira! ¡Isa con Sisa! ¡Masaquisa, Sasa Sisa! ¡Ay, no, no, no! Yo no quiero ser Jabba de Hulk, yo quiero ser Shoopy Skywalker. ¡Acabe y siéntese! Ok. Quiero saber lo que hizo anoche. ¿Dónde estaba? Bueno, pues anoche yo estaba en la barra, pero fue un ratito nada más, fue un ratito nada más, se lo juro, porque Betty empezó a hablar de su jebo, bueno, dice que jebo porque está casado, se llama Julio, y eso era shalala, y yo me aburrí, me aburrí de esa historia y me fui. Ok. ¿Y usted tiene a alguien que pueda respaldar esa coartada? Bueno, no, no, bueno, si yo hubiese conocido el muchacho que yo te dije ese de la tienda, ahí sí que yo me iba a tener una coartada. ¡Ay, qué le va a pasar! Le pregunto, ¿su nombre es Luis o no? Sí, sí, es Luisto. Luisto. ¿Usted tiene algún problema con Carlos? Shoopy, no me ofendas, porque Carlos es mi compadre, nosotros somos uñas y carne, es mi compadre, la hija de él es mi ahijada, y entre nosotros me ama más a mí que a su propia mamá, eso todo el mundo lo sabe, pero eso todo el mundo lo dice calladito. Pero a lo que me refiero es si usted nunca ha tenido una discusión con él. Una discusión con Carlos, bueno, la única discusión que yo he tenido con mi compadre fue el día que se iba a casar que yo le decía, ¡no, compadre, no lo hagas! Ah, pues ¿cuándo se casó? ¡Esta mujer es una ogra! ¡Es una ogra, no lo hagas, por favor! Y él así, ¡no, que si estoy enamorado, que si este, lo otro! Porque tú sabes que cuando los hombres se enamoran, no hay quien le cambie la cabeza de sitio. ¿Tú me entiendes lo que yo digo? Entonces yo vengo y le digo, ¡no lo hagas, no lo hagas! ¿Y qué le hizo? Lo hizo, se casó con ella, y esto a mí me ha dado una rabia siempre que lo pienso. Ajá, ajá, y entonces esa rabia que le dio lo llevó a usted a vengarse. Chupi, ¿cómo es que vengarme, chupi? Mira, el tiempo a mí me dio la razón porque esta mujer es el Grinch, y él tiene que vivir con ella todos los días, así que allá él, yo como amigo, le dije la que había. Y si, pues, yo no tengo rabia alguna ni nada por esas cosas, que haga es lo que le dé la gana. Pero en su rabia, ¿usted hizo lo que hizo? Es que yo no hice nada, hay ninguna rabia. Pero es que tú me tienes una cara de culpable a mí. ¡Oh, no! No, 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 un momento, chupi, chupi, yo no he hecho nada, este... La cosa es que yo no he hecho nada, y si me meten preso, chupi, ¡no me pueden meter preso! ¡Yo no sobrevivo ni un día en la cárcel! Bueno, dos o tres, tal vez, pero... ¡No, no puedo, chupi, 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 por favor! Ya yo sé. ¿Qué? Te voy a decir quién es el sospechoso. ¿Tiene alguien sospechoso? Tengo muchas personas sospechosas. Perfecto. Y muchas personas que están haciendo cosas indebidas más que yo. Perfecto. Por ejemplo, Sammy... No quiere tomar agua, está bien, está nervioso. Ah, si me quiere dar los poquitos, hago, puedo coger el agua. ¿Se la tengo que dar? Sí, sí, gracias. La cosa es que el sospechoso más grande es Sammy. ¡Oh, él todavía no le ha puesto el malvete al carro! ¿Qué tiene? ¿Tú puedes creer eso? No tiene malvete al carro. Mira, Betty está trabajando y cogiendo el púa también. No, no, pero es que... Mamá... No, 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 y no tan solo eso. Larry... Larry tiene aceite de allá de las cantinas. Él sigue poniéndole aceite de cada año, de cada año. No, eso no me interesa, eso no me sirve de nada, eso no me sirve de nada, hágame el favor. Chibi, Mauricio... Espere afuera en lo que yo le digo que se puede decir. Me acuerdo que le guayó el carro a Sammy, me acuerdo que le guayó el carro a Sammy. Por favor, gracias. No se vayan. El compadre coge bolsa. No se vayan. El compadre coge una bolsa del supermercado. Espere afuera, espere afuera. Gracias. Próximo. Próximo. Dios mío, hay que darle uno para que hable y veinte para que se calle. Próximo. Un desastre. Este espejo, uno parece que el chavo y todo, la quinquería que uno pueda ser encima de ese escritorio. Adelante, caballero, siéntese, por favor. Antes que nada, yo no sabía que ella era casada, yo le juro, yo no lo sabía. Pero, ¿de qué usted habla, caballero? Yo no estoy aquí porque un marido, un novio está molesto conmigo porque yo... No, señor, usted está aquí por lo que yo le dije. Vamos a hablar de qué fue lo que pasó anoche, la noche del lunes. La noche del lunes, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice la noche del lunes? Sí, Dios mío, créame. Ok, tienes razón, culpable. Ah, culpable. Culpable, no, sí. O sea, que lo está admitiendo entonces, permítame. Sí, perfectamente, lo estoy admitiendo. Alteración a la paz, no es culpa mía, ella grita, ¿qué voy a hacer, entiendes? Tú sabes, este... Digo, tampoco es de gratis porque yo soy bastante bueno en lo que yo hago, ¿verdad? Yo soy como un dulce que todas se quieren comer, le da como un sugar rush. Soy como este chocolate, que tú lo ves ahí y tú dices que le tengo que meter un ñaqui. Pero, ¿qué culpa tengo yo? Yo nací así, estoy bueno, ¿qué voy a hacer? Nací así. ¿Cómo que no es su culpa? Pero que no es mi culpa oficial que, ¿sabes? Que las mujeres se enamoren de mí. Yo no sé si se ha dado cuenta, pero yo no la estoy mirando mucho a los ojos porque si la miro a los ojos se ven chular de mí. Entonces, nada, si los maridos, los novios no atienden a sus evas, ¿qué puedo hacer? ¿Ve? Me está siguiendo con los ojos. ¡Siéntese! Ok. Bueno, nada, este... Lo que quiero decir es que las mujeres necesitan comprensión, necesitan que les dé afecto. Y yo estoy ahí para dar ese servicio público. Eso es lo que yo doy. No les dan amor, se los doy yo. Y a mí no me importa, yo soy como una mascarilla, o sea, de esas desechables. A mí me pueden usar y tirarme para el lado como si nada. Usted está tan equivocado. Pero, ven acá, este... Yo no estoy aquí porque hay un tipo encuernao, pues entonces me voy. ¡No se mueva! Tú sabes que ayer yo estaba jugando a eso con una jeva. A chicos paralizados. Y era eso mismo, no se mueva. Y de repente me dice, ¡mueve, te mueve, te mueve, te mueve! ¡Oh! O a Twister. Ese es bien bueno, es la mano allá arriba. ¡Caballero, caballero, por favor, esto es algo serio! Si es serio, no es para mí, porque a mí las relaciones serias no me gustan, realmente me dan caspa. Mire, esto va a tomar mucho tiempo porque voy a salir con una jeva que ya mismo tengo una cita con ella. Así que yo creo que... ¿Usted piensa que esto es un juego, que esto es un relato? No, 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 pero los jueguitos no son malos, porque uno empieza con jueguitos y después la cosa se pone intensa, de verdad. Yo tengo varios juegos, yo tengo la piña caribeña, tengo el cabrito en precipicio, tengo el bloqueo... No, 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 es que no me interesa, eso no me interesa. Ok. Yo lo que quiero saber es, ¿dónde estaba usted ayer? Ayer. Ah, bueno, ayer, ayer por la mañana yo fui a desayunar a casa de la AXE Mauricio. Digo, allí no sirven desayunos, pero es all you can eat, ¿entiendes? Y entonces, después de eso, fui a casa de esta jeva que, de hecho, el novio trabaja en Luma... No, óyete esto. O sea, cada vez que me llega la factura de la luz, yo voy a la casa de ella y le bajo el machete. O sea, es así. O sea, me cortan la luz y yo estoy comiendo ahí y lo hago por... Puerto Rico, patria mía. ¡Siéntese! Después, por la tarde, salí con una jeva a cenar, que, de hecho, no comí, digo, no comí, comí en el restaurante, pero no comí con él, porque yo todavía estoy, tú sabes, tirando purinas. De hecho, estoy como una hora con él, ¿sabes? Le digo a Luiso, que es un pana mío, que me llame, Luiso, desde el carro, diciendo que tuve un problema. Entonces, él me llama y yo lo pongo en speaker, ¿entiendes? Y entonces ella me dice, ay, no, 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 bendito, no, no, vete a ayudar a tu amigo, y ella no sabe que es para donde voy, es para casa de otra jeva. Bien. ¿Usted tiene alguna coartada? Cortada, cortada, nunca, pelada, a veces sí, porque con el uso... No, caballero, caballero, me refiero a que si usted tiene alguien que pueda corroborar la información que usted me acaba de dar. Ah, no, 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 perdóneme, oficial, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso, porque, perdóneme, este, o sea, yo salgo con mujeres que tienen novios o tienen esposos, y ahí, esa es la ley, y para las protege, yo no voy a hablar. Si usted quiere, métame preso, póngame la esposa, pero yo, un hombre, no habla jamás. Siéntese. Sí, espéselo. ¿Usted conoce a Carlos Pérez Jiménez? Ah, no, claro. ¿Sí? Sí, mi amigo del alma, de mis mejores amigos, digo, yo lo tengo arreglindado del corazón, ¿verdad? Porque se casó con la, apunte bien, con la hermana mayor de Satanás. Pero... Eh... Es mi amigo. ¿Qué voy a hacer? Ok, pero específicamente, ¿usted ha tenido algún problema alguna vez con él? No, nunca, con Carlos, nunca. Bueno, una vez, una vez tuve un problema con, con, con la esposa, con Linda, porque ellos se fueron de viaje, sí, y entonces me dejaron la llave de la casa para que le diera comer a la perrita, entonces yo fui con esta jeva, que tenía un perrito sato, entonces, pues, entramos, el perrito sato, le brincó encima a la perrita, entonces ella me miró y me dice, porque tú no me haces lo que le está haciendo el perro, entonces, pues, terminamos un dos pa' dos, yo encima de la cama, los perros en el piso, ¿qué culpa tengo yo de que Linda sea tan psycho que ponga cámara y nos haya visto? Pero específicamente, ¿usted ha discutido alguna vez con su amigo? Ah, no, 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 yo no discuto con mis amigos nunca. Bueno, una vez, discutí con Mauricio, la primera vez que me comía su ex, pero yo no sabía que era, era su esposa, después la segunda, la tercera y las 3,500 veces después, sí, lo hice, lo hice de maldad, pero la primera yo no lo sabía y quiero que esté claro. Claro, claro, ¿sabe qué? Sammy, Sammy, que usted tiene coartada, pero usted no me cae bien, así que hágame el favor y espere afuera hasta que yo le diga que se puede ir, puede salir ahora. Próximo. No hay problema, este, una pregunta, ¿usted está salvo? Hágame el favor y salga de aquí. Próximo. Mauricio, hermano, Mauricio, lo tengo aquí. Vas a ir preso. Lo siento, hermano, vas a ir preso, el único consejo que te doy es que si estás en el baño, que si se te cae el jabón, no te doblas porque te va a doler, ¿ok? Mauricio, adelante. Si se puede sentar, por favor, usted es Mauricio, ¿no? Mauricio, siéntese, por favor. A usted sí me llama. ¿Se siente bien? ¿Puedo tomar el marido de agua? Sí, sí, puede coger un poco de agua, claro que sí. Siéntese, siéntese cómodo, por favor, por favor, pero, muy bien. Bien, bien. ¿Se siente mejor? ¿Qué poquita agua trae? Sí, sí, trae, trae poca agua, a veces la gente no se la toma complica. ¡Sammy fue culpable! ¡Él es de lo que lo acusen es culpable! ¿Cómo? ¿Sammy? El que salió ahora mismo. Es culpable, él es... ¡Él fue! Deberían meterlo en preso, botar la llave para siempre, fue él, él lo hizo. Pero es que estamos aquí realmente para hablar con usted, para entrevistarlo a usted. No pierden tiempo conmigo, yo soy un idiota. Él fue. Él fue, no, no es que tiene gafas. Él es el malo de la película. Él siempre quiere ocultar lo malo que es. Él es culpable. ¿Usted quiere que yo firme algo? No, no, no. Yo firmo la declaración que ya... No, no, no. Caballero, caballero, si yo le dijera que todos aquí son personas, todas son culpas. Todas son personas de interés. De interés, de interés. Claro, yo soy también persona de interés, métame preso. No importa, eso va a ser un upgrade para mí, yo vivo debajo de un puente. ¿Usted vive debajo de un puente? Debajo de un puente, usted sabe lo que es, con 500 pesos al mes tener que vivir y tener que pagar casa, agua, luz, teléfono. ¿Quién vive con eso? 500 pesos, dijo. El juez que yo tenía que... Estoy controlado. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Tranquilícese. Tranquilícese. ¿Cómo me voy a tranquilizar? Tranquilícese. ¿Cómo me voy a tranquilizar? Usted sabe lo que es vivir con 500 pesos en estos tiempos y tener que pagar un apartamento, pagar el seguro, pagar el carro, pagar el seguro, pagar el celular, seguro del celular. Ya me dijeron. Ahora mismo, uno con tres cositas que compra en sus mercados, son 100 pesos. 88 pesos de 88 chavos en la gasolina. ¿Quién vive con eso? Mauricio. ¡Métame preso! Mauricio. Mauricio. ¿Qué hizo la noche del lunes? Yo no sé. No sé, pero Sammy. Sammy estaba bien raro. Sammy estaba como nervioso. Como ¡Ja, ja! Estaba bien inquieto. Yo sé que él estaba bien, bien, bien nervioso. Inclusive, él siempre me dice cosas para molestarme y después me hace un comentario completamente innecesario. Fuera de lugar. Qué talento. Y no me dijo nada. Lo que demuestra que él es culpable más allá de ninguna duda razonable. Algo me dice que usted como que no se lleva bien con el tal Sammy. No, él es mi amigo. Yo lo quiero. ¿Ah, él es su amigo? Sí, yo lo quiero mucho. Póngalo ahí, lo quiero mucho. Le deseo todo el bien del mundo. Ok. Es un gran tipo. Claro. Yo lo adoro. Digo, pero no lo puedo tapar tampoco. Es culpable. Aunque me duela. Bien, bien, bien. Pero es que todavía no me ha dicho qué fue lo que hizo ayer. ¿Yo? Sí. Bueno, yo estaba en una entrevista de trabajo. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ¿usted tiene a alguien que puede corroborar que usted estaba en la entrevista de trabajo? No, porque era un trabajo en el distrito. Y entonces, como cambiaron la ley ahora a la orden ejecutiva, era en el turno de las 12 en adelante. Y ahora no va a haber ese turno. Métame preso, voy a salir mejor, por favor. O sea, que no hay nadie que pueda corroborar lo que usted hizo ayer lunes. Eh, bueno, yo llame a un Uber. Bueno, tengo entendido que usted no tiene celular. Ese no es el punto. La cosa es que por eso fue que no llegó el Uber, ¿verdad? Por eso no llegó el Uber. Claro. Le pregunto, ¿usted estaba molesto con Carlos? No, no. Sammy estaba molesto con él. Yo recuerdo que lo llamó, lo llamó así como molesto, como, Carlos. Y después le gritó, te odio, no te soporto. ¿Te dijo eso? ¡Miega! Sí. Fíjese, fíjese. Porque es que yo tengo... Échele 12 años por lo menos, una perpetua. Me conformo. O sea, que usted... Lo que pasa es que yo tengo aquí unas declaraciones de usted. Mía, mía. Donde usted dice... De mi propiedad. A Carlos, ojalá se te quemen los cupcakes. Eso es un chiste entre nosotros, ¿no? Lo que pasa es que Carlos llega y le da cupcakes a todo el mundo menos a mí. Y yo le hago chistes para atrás, le encantan. Ay, el que le hice ayer es bien bueno. Estaba una paloma bien borracha en una barra y le dice a la paloma, amiga, que estaba al lado, yo estoy aquí pa' lo malo y pa' lo bueno también. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Entendió? Pero yo lo noté a él bien, bien nervioso y como que no se podía estar quieto. Sí, sí, pero ya me lo dijo. ¿Sabe qué? ¿Qué? Va a esperar afuera. Yo. Porque no me estamos adelantando mucho. No se vaya hasta que yo le indique y que pase el próximo. Ok, me puedo ir pa' casa. Ok, gracias. Gracias. Próximo. Él, 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 él sepa que a veces los sitios te impedidos, ¿sabe? Por favor, salga afuera. Próximo. Ni un par en la semana pasada. Próximo. Ok. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Oficial, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como policía, loco por repartir macanazos. Ok. Mire, y estando ahí esperando, me, oye, me puse creativo y me dio con, con, con escribir una moraleja. Yo escribo moraleja. Ajá. Sí, yo tengo un libro y todo. Y, 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 y discriminar moraleja así que tiene que ver con esto de la, de la, de la cárcel y eso. Mira, estaba este delincuente que lo acaban de meter preso. Pero, ¿qué pasó? Que la celda donde lo metieron, los barrotes eran bien flaquitos. Y el tipo cogió, sacó una limita, lo picó rapidito y se escapó. Lo agarraron. ¿Y qué hicieron? Lo volvieron a meter en una celda, pero esta vez la celda, mira, con el barrote gordo. Y el tipo trató, trató y no se pudo escapar. Ja, ja, ja. Moraleja. Si, 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 barrotes gordo, no se escapa a nadie. Caballero, su nombre, su nombre es Larry, ¿no? Eh, oficial, disculpe, pero... Es que no estamos aquí para sus cuentos. Yo le voy a... Sí, sí, lo que pasa es oficial... Estamos aquí para yo hacerle unas preguntas y le voy a preguntar, ¿qué hizo usted la noche de anoche? Mi respuesta viene ya mismo. No es que me tiene que responder ahora. ¿Qué fue lo que usted hizo anoche? Lunes 30 de agosto. Mi respuesta y mi contestación viene ya mismo. Es que usted está aquí para contestarme eso. ¿Qué usted hizo... Rodríguez. Suéltelo. Pero es que él no me ha contestado la pregunta y aún no tiene coartada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que la tiene. Así no se puede. Gracias, Doñi. De nada. Y tranquilo, que lo que te espera ahora es una perpetua. ¡Uf! ¡Ay! Haga que pase el próximo, por favor. Como usted quiera. Próximo. Ahora mismo. Por eso es que no adelantamos en este país. Por eso es que no adelantamos nada. Próximo. ¡Au! ¡Betty! ¡Dia! ¡Lo que creas espejo para ser fin! Espérate. Es como un filtro que tiene esto. ¡Dia! ¡Me veo brutal! ¡Qué rica! ¡Dia Che! ¡Uh! ¡Dama, por favor! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! Eh... Su nombre es... ¡Betty! ¡Betty Lichu! ¡Para servirle! ¡Betty! Miss Bartender 2021. ¿Usted vea el concurso? ¿Hay un concurso para bartenders? ¿Qué? Un concurso brutal. La voy a invitar para el próximo. Hay agua aquí. Bien. Lo único que me interesa preguntarle es... ¿Dónde estaba usted la noche del lunes? Ayer. 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 Ay... Ayer me fue a buscar mi novio Julio de sorpresa. ¿Julio? Ok. Y me habló de boda por primera vez. Bueno, por lo menos eso fue lo que yo entendí. Usted a lo mejor me puede ayudar con eso porque usted es detective. Mire, estábamos hablando y él me dice que este fin de semana va para una boda de un pana y que por eso no me puede ver. Pero, obviamente, yo entendí lo que me estaba queriendo decir. Me estaba hablando de boda. Y fue una excusa lo de la boda del pana porque yo sé que lo que quería decir con eso era que iba a agajar la liga y que él es el próximo que se va a casar. ¿Me entiende? ¿Usted me está entendiendo? Porque es que yo sé que él va a estar en ese party y va a estar ahí y va a coger la liga y me va a decir, mi amor, agajé yo la liga, nos vamos a casar. Y ya yo me estoy imaginando esa boda, señora detective. En el distrito, después de tirarnos por el zip line, que lleguemos todos espeluzados al otro lado, cuando lleguemos va a sacar el aro, me va a proponer al lado del toro. Bendito, bendito. Una cosa que le pregunto, señora Betty, si usted llama a su novio por teléfono, ¿él le puede corroborar esta historia que usted me está diciendo? ¿Yulichus? Claro, ese es mi baby y yo lo llamo ahora. Por favor. Para verificar la coartada. El número que usted marcó está suspendido. ¿Qué jaro? ¿Qué? No contesta, sale como desconectado. Es que a veces, cuando él está en el trabajo, coge y apaga el teléfono para que no se vayan a confundir los números y no vaya a llamar a otra persona. Pero yo lo sigo llamando porque me va a contestar. Pues sabe que como puede que tarde mucho él en lo que le contesta, si le contesta, quédese afuera, siga tratando. Y si lo consigue, si en algún momento le contesta, usted me avisa para yo hablar con él y corroborar la coartada. ¿Seguro yo lo voy a explotar el teléfono ahora hasta que me conteste? Muy bien, muy bien, Betty. Espera afuera. Muchas gracias. Para servirle, gracias. ¡Próximo! María, ¿me puedo mirar en este teléfono una vez más antes de salir? En estas paredes. Ya, gracias, por favor. ¡Próximo! Carlos, te toca. Vamos a acomodar esto antes de que... Disculpe, me voy a tomar un poco de agua. Puedes sentarse. Caballero, párese. ¿Ah? Que se pare. Tómalo. Siéntese. Tómalo. Caballero, que se pare, dé la vuelta y se siente. Sí. Caballero, párese. Esa es mi silla. Esa es mi silla. ¿No explican? Esa es su silla. No explican. Siéntese en esta de acá. De la vuelta y siéntese acá. Ok. ¿Por qué usted camina así? Usted no está esposado, caballero. ¡Ay! ¡Tengo hambre! ¡Llevo muchas horas aquí! Pero si no hemos empezado, por favor. ¡Un cigarrillo y un café, por favor! Señor, puede... ¡Pero no! ¡Suélteme las amarras! No tiene ninguna esposa. No tiene esposa. Sí, tengo esposa. Se llama Linda. Caballero, vamos a empezar con esto rápido, porque me estamos adelantando. Y esto se va a acabar después que usted conteste unas preguntas. Quiero saber dónde estaba usted la noche del lunes. La noche del lunes fue ayer. ¿Ayer? Fue ayer. Estaba en casa viendo una película de Spongebob y de Shazam. Muy bien. ¿Y recuerda qué hizo después? Después de eso, pues, me fui a preparar una comida, porque cuando Linda llega de casa, tengo que tenerle la comida lista. Entonces, pues, le preparé la comida, porque a ella le gusta cuando tan pronto llega a casa que yo tenga la comida lista. Y entonces vi un ratito los muñequitos y eso, y entonces esperé a que ella llegara. Le hice, le hice, corned beef. Pero eso suena tarde. Le hice corned beef. Corned beef, ya tú sabes que eso es comida rápida. Eso es comida de... Sí, y a las ocho de la noche, ¿qué hizo? Pues, Linda, Linda llegó. ¿Llegó? Linda llegó a casa a las ocho. Llegó a casa y ella, ella, cuando llega al trabajo, a veces se la apunta, a veces no se baña. Pero esta vez, yo dije, Linda, Linda, o sea, era como un olorcito a poquito de adobo y coitre que tenía encima, con sofrito mezclado. Entonces, pues, esta vez se metió a bañar. Ajá. Entonces empezó, calor, calor. Y cuando ella hace así, yo sé lo que ella quiere. ¿Usted puede ir al grano, por favor? Eso mismo, juez. Eso es lo mismo, eso mismo es lo que ella quería, ir al grano. Sí. Y estaba, calor. Porque ella se pone esos, esos, esos gistros rojos, que parece que se los tragan las nalgas casi. Entonces, empezó, calor. Y yo empecé a esconderme por todas partes y yo me escondía, calor. Y yo, no estoy, no estoy. Entonces, yo, 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 yo no me sentía excitado. Entonces, me, 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 dije que tenía dolor de cabeza. Carlos, dígame exactamente qué hizo a las... Mira, están tocando ahí. No están tocando, fui yo que hice. Dígame exactamente qué hizo a las ocho de la noche. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que me diga exactamente qué hizo a las ocho de la noche. Es que a Linda no le va a gustar, yo te digo. O sea, que usted estaba con su esposa. Estaba y no estaba. Porque ella estaba, pero ella salió a comprar una, una cerveza a la gasolinera. Entonces, yo me quedé jugando PlayStation cuatro horas. ¿Como cuatro horas? Ajá. ¿Y ella puede corroborar esa información? Bueno, ella, eso mismo me dice, jorobar la información. Porque yo me paso jorobando todo el día, todo el día. Sí. Me paso en eso. Señor Carlos, ¿usted sabe de alguien que le quiera hacer daño a usted? Yo creo que... ¿A qué te refieres? No sé, usted tiene algún enemigo. No, no, yo no tengo enemigo. No creo que nadie vaya a hacerme daño. ¿No? No. Bueno, a Linda no le gustan los cupcakes. Pero nada, no quiero seguir hablando. No voy a seguir. Me voy a obtener. Necesito irme a la lámpara de la quinta merienda. Se dice que se ampara en la quinta enmienda. ¿Sabe qué, Carlos? Puede relajarse. Sí. Puede relajarse. Hágame el favor y espere fuera. ¿Cuándo? Que pase el próximo. Venga acá, venga acá. Sí. Ya, lo suelte. Ay, gracias. ¿Y lo de los pies? No. Ya, gracias. Las cadenas no me dejan caminar. ¡Próximo mío! Recueloco. Tengo a Linda aquí. ¿Dónde está usted el lunes en la noche? Pero es que aquí la que hace las preguntas soy yo. ¿Y eso qué me importa a mí? ¿Usted no es mi marido para estar haciéndome preguntas? Ni siquiera mi marido me las hace. Oiga, ¿usted está consciente de que esto es una investigación policial? ¿Me están acusando? ¿De qué se me acusa? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Ah, ah, 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 ah? Dígame. Mira, si fue lo del tipo en la autopista, déjeme decirle que fue él el que me hizo el corte de pastelillo. Y sí, sí, lo perseguí. Lo perseguí cuando se bajó, le tumbé los dientes. Pero fue él el que se lo buscó. ¿Para qué se bajó? No, 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 es que no está aquí por ese incidente tan violento. Yo le quiero preguntar si usted sabe de alguien que le quiera hacer daño a su esposo. Bueno, ahora que lo pregunte, yo estoy casi segura que tuvo que haber sido alguno de sus amiguitos. Amiguitos. ¿Y sabe qué? Amiguitos. Ajá. Métalos presos. No me importa, me caen mal, acúselos, haga lo que sea. Me valen madres. No tengo más nada que decir. Señores, ya tenemos al culpable. Ajá. Y todo gracias a un video. Así, pues el que fue, mete a los presos. Fue linda. ¿Y qué? Linda. Y usted tiene evidencia. Aquí está la prueba. ¿Cómo? Déjame ver esto. ¡Ah! 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 ¡Eres un monstruo! ¡Fue, Linda! ¡Carlo! 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 ¡Eres Mayer! ¡Era novia! ¡Carlo! ¿Por qué hiciste eso, Linda? ¡Carlo! ¡Carlo! ¡No me miren así! ¡Está bien, lo reconozco! ¡Fui yo! ¡No, mi María! ¡Lo hice! ¡Lo hice, Carlos Pérez Jiménez! ¡Pero es porque estoy harta de los dichosos cupcakes! ¡Lo único que haces es estar todo el tiempo, todo el día, la noche, con los dichosos cupcakes! ¡Y no me haces caso! ¡O sea, te levantas y te acuestas y para los cupcakes! ¡Y yo! ¡¿Dónde quedan mis necesidades?! ¡Pero los cupcakes son mi vida! ¿Y dónde quedan las mías? ¡Está bien! ¡Pero es que tampoco soporto el reguero que tienes por toda la casa por culpa de los dichosos cupcakes! ¡Todo el día con el revolú de harina por toda la casa y ya! ¡Ya no lo soporto! ¡Me siento en competencia de los cupcakes! ¡Y ya le tengo ceros a los cupcakes! ¡No lo soporto! Señor Pérez Jiménez, usted va a radicar cargos. ¡Métela a la presa sin fianza! ¡Métela a la superpetua! ¿Y ustedes se creen? ¿Y tú también que va a ser así de fácil yo perdonar lo que tú has hecho? ¡Luego de este sufrimiento de mis cupcakes! ¡Donde mis amigos tuvieron que ir a testificar! ¡Tú te crees que es así de fácil! ¡Pues sabes qué! ¡Sí, te perdono! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pedida de tiempo y de recursos, Dios mío! ¡No, pero! ¡No, pero sí! ¡Para! ¡Para! ¡Está bien bueno! ¡Está bien bueno, paloma! ¿Es en serio que los son de Jiménez?